Gran fiesta patronal en honor al patrón San Juan Bautista, San Juan de Jarpa 2023. Los Priostes, Rubén Camargo Peña y esposa Miriam Castillo Reyes e hijos. Con mucho agrado, hace la invitación y bienvenida a toda la familia, amistades y público en general a la gran fiesta patronal en honor al patrón San Juan Bautista a desarrollarse los días 23, 24 y 25 de junio del presente año. Estará amenizado con la gran banda estelar Glorias del Tupac, la banda de guerra Los Bacancitos del Sonido y con las tres potentes orquestas Embajadores Guapos de América, Orquesta Originales Hijos del Perú y la Orquesta Alegres de Chupaco. También tendremos artistas en escena como Yuli del Perú y Carmencita del Centro, El Encanto de Agua. Este gran evento será transmitido por filmaciones, arte y video gracias a la familia Ninalaya Castillo. Los esperamos.